¿Fue el mejor partido, tú dices, que está en Belgrano hoy? Sí, fue un partido más que nada importante, no sé si el mejor, pero bueno, uno trabaja en la semana para dar todo el día del partido y bueno, hoy me tocó convertir y que ganemos, así que estoy muy contento ¿Cómo lo viste al equipo, pese al gol tempranero que le convirtieron? Yo creo que eso hizo que nos despertemos porque entramos muy dormidos y bueno, después tuvimos la paciencia y el orden para llegar al empate y bueno, estar tranquilo para que después de un tiempo con los goles de Mela pudimos ser lo ganado, lo ganamos ¿Tenés que volver a River? ¿Cómo está tu futuro? No, no, a River ya no soy más de River, yo estuve en Suiza, así que ahora estoy pensando en el próximo partido y bueno, a ver después de qué pasa, hablaremos, no sé, vamos a ver ¿Tenés ganas de quedarte en Belgrano? Sí, las ganas siempre están por el apoyo de la gente que siempre me dio y bueno, uno en la cancha trata siempre de hacer lo mejor posible a veces salen, a veces no y bueno, hoy por suerte se me dio y también se nos dio el de todo el equipo ¡Gracias! 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 Gracias.